Dentro de nuestra tristeza, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, por todo lo que estamos viviendo, ánimo, dice el Señor, estén alegres, les repito, estén alegres, el Señor, el nacimiento, su venida, está cerca. Juan el Bautista, que es una de las figuras propias de este tiempo, tuvo la capacidad de ubicarse y de presentarse con autenticidad sin adjudicarse lo que no era. La situación de su época era de una sociedad que puede llegar al grado de desorientarse, que tienda a poner toda su confianza en una persona, en un líder, considerándolo su salvador o rescatador único de momentos adversos. Es un contexto semejante al que estamos viviendo. Esto hizo que algunas personas creyeran que Juan era el Mesías. De ahí la necesidad de aclarar que él no era la luz, sino testigo de la luz. Él venía solo a preparar los caminos del Señor. La tercera figura propia del Adviento, pues es la Santísima Virgen María. La hemos celebrado en estos días. Les agradezco el que en la fiesta de la de Nuestra Madre del Guadalupe hayamos observado las indicaciones de solo o estar en casita celebrando a nuestra morenita del Tepeyac o nuestra misa y después a casa. Y ahora les pido que nuevamente estas fiestas de las posaditas y de Navidad en casita. En casita y solo la familia que vive en casa. Cuidemos nuestra salud. Cuidemos nuestra vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Cuidemos la salud y la vida de nuestras familias.